El año pasado hice un video de cuánto puedo leer en una semana y recuerdo que leí 5 libros en 5 días. Cabe destacar que el año pasado fue muy distinto de este año. A estas alturas, el año pasado yo había leído como 40 libros y este año he leído 18. Muy triste, pero han pasado dos cosas este año. Uno he tenido menos tiempo y dos he tenido menos motivación. Cuando tengo tiempo de recoger un libro y comenzarlo, no quiero. Pero estoy muy sedentaria viendo series. De verdad que ayer estuve todo el día acostada en la cama viendo mi serie favorita. No hice nada más. Me paré como dos veces. Una fue para ir al baño, la segunda vez fue para ir a buscar comida. Esa es mi situación actual. De verdad yo creo que tengo anemia. Pero en fin, quiero ver cuánto puedo leer en una semana considerando mi situación actual. Hoy es lunes. Miren, de hecho en este momento creo que están viendo mi cama que está deshecha y me disculpo. De verdad, me disculpo. Son las 1.30 en este momento de la tarde. Yo los lunes, los jueves y los viernes trabajo desde la casa. No encuentro que es maravilloso y los martes y los miércoles voy a la oficina presencial. Y esos son los días en que generalmente no tengo ganas de nada. Por favor no me hablen, ni siquiera me dirijan la palabra porque voy a estar agotada y cansada y probablemente enojada. Quiero ver cómo me va esta semana leyendo. Yo intento no obligarme a leer porque quiero que la lectura sea algo que disfrute. Pero esta semana me voy a obligar. ¿Saben qué? He decidido que me voy a obligar. Quiero avanzar con mis lecturas. Quiero avanzar con mis metas de lecturas. Así que nada que hacer al respecto. Como tengo días en los que trabajo desde la casa, puedo avanzar a la hora de almuerzo. No solo en la tarde, sino que ahora también a la hora de almuerzo. Y ahora me voy a preparar mi comida, voy a ordenar un poco mi habitación. Y voy a estar escuchando el audiolibro de mi lectura actual para avanzar. Y estoy leyendo Powerless de Lauren Roberts. Este libro ya está en español en caso de que les llame la atención. Es una novela de fantasía. Y yo no leo fantasía hace mucho rato. Entonces, por un lado, estoy como... ¿Cómo se lee esto? No entiendo nada. Estoy cansada. Como que siento que me agota la fantasía. Siento que mi mente no conecta los puntos cuando estoy leyendo fantasía. Voy a la página 342 de 500. No les voy a mentir cuando estaba viendo cuál era la última página. Vi un spoiler que estoy intentando olvidar en este momento. Me quedan 160 páginas para terminar este libro. No creo que lo termine hoy día, pero sí podría terminarlo mañana. ¿Por qué? Esta fue la lectura del mes de mi club de lectura. Que les dejo el link abajo en caso de que se quieran sumar. Estamos leyendo todos los meses distintos libros. Comentándolos y tenemos también baratones de 24 horas leyendo. Y cositas entretenidas. Este libro lo vamos a discutir este fin de semana. Entonces, claramente lo tengo que terminar antes de esa fecha. Y la estoy pasando bien. Solo que quizás no tan bien. O sea, ahora me está enganchando la página 340. Pero las primeras 300 páginas estaban como... Este libro es muy similar a Reina Roja, Los Juegos del Hambre y Trono de Cristal. Me recuerda demasiado a estos tres libros. Pero siento que es como la copia barata. La versión fruna. El libro como que intenta hacer algo. Porque estos tres libros son libros que yo amo. Libros que yo la pasé increíble leyéndolos. O sea, Los Juegos del Hambre, el libro que me hizo enamorarme de la lectura. Trono de Cristal, uno de los libros que me hizo enamorarme de la fantasía. Reina Roja estuvo ahí, pero igual la pasé bien leyéndolo. Entonces son libros muy destacados, muy valorados. Muy, en verdad, obras de arte. Y este libro como que intenta hacerlo. Y siento que no le está saliendo tan bien. No la estoy pasando mal leyendo el libro. Es más que, no sé, estaba esperando un poco más de la lectura. Y en verdad yo pensé que el interés amoroso era como villano. Y puede que termine siéndolo. No lo sé. Pero no estoy viendo el villano. Y hay un triángulo amoroso que encuentro que es muy estúpido. Porque todos sabemos con quién se va a quedar la protagonista. Pero esta historia básicamente se centra en nuestra protagonista que se llama Pei Ding. Y en esta sociedad fantástica tenemos como dos tipos de personas. Están los elite, que son personas que tienen poderes. Y están las personas ordinarias. No sé si esa es la traducción que le dieron en español. Pero son personas que no tienen poderes. La cosa es que hace muchos años el rey declaró que estas personas ordinarias, las que no tienen poderes, no deberían existir. Y como que las echaron a todas, asesinaron a las personas que no tenían poderes. Y ahora en este reino solo están los elite. Solo están las personas que tienen poderes. La cosa es que nuestra protagonista es ordinaria. Ella no tiene poderes. Bueno, no sé cómo mierda explicar este libro. La cosa es que ella salva al príncipe. Un día. Casualmente. Ella no sabía que él era el príncipe. Pero había un cabro que estaba siendo atacada. Y ella dice como puta ya, lo voy a ayudar. Y lo ayuda. Y salva al príncipe. Y es por esto que a ella la meten en estos trials. Que no sé cómo se llaman en el fondo. Pero son estos juegos brutales. Los juegos del hambre. En los que hay un ganador. Y de momento no entiendo nada. Estoy muy perdida. No entiendo cuál es el propósito de esto. No sé qué es lo que va a pasar. Hay una revolución como en todos los libros de fantasía. Que odian al rey. Que es como nazi prácticamente. Entonces de eso se trata el libro. Soy pésima dando reseñas. No sé en qué momento tomé la decisión de hacer un video de YouTube hablando de libros. Ahora voy a hacer mis cosas y voy a escuchar el audiolibro mientras hago mis cosas. Son las 2.28. Así que ahora voy a volver al trabajo. Les quiero comentar que igual avancé harto. Vio la página 396. Ahora leí 10 capítulos. Escuché 10 capítulos que fueron como 50 páginas. Pero sí la letra es enana. Así que en mi mente avancé mucho. Pero les admito que no la estoy pasando tan bien con este libro. En verdad ya quiero terminarlo. Oye, me pasó algo muy extraño. He estado tranquilamente haciendo mis cosas. Y me llaman de conserjiría. Como, aló. Y yo, hola. Sabemos que a usted le gusta mucho leer. ¿Cómo lo saben? Pero la verdad es que me llegan siempre paquetes con libros. Así que, o sea. Si alguien sabe, son ellos que reciben los paquetes. Y yo como, sí. Y me dice. Tenemos una vecina que falleció hace como dos semanas más o menos. Y tiene muchos libros en inglés. Que van a ser votados. Porque nadie los vino como a reclamar. La familia ni nada. Entonces ahí están los libros. Y los vamos a votar. Pero si usted quiere venir a ver los libros. Puede venir a ver los libros. Ya. Estos libros iban a terminar en el basurero. Qué mejor que darles un nuevo hogar. Espero de todo corazón que la vecina no venga a penarme por las noches. Vecina le prometo que voy a cuidar los libros y no le voy a hacer daño. Y fui a ver los libros. Y era como una caja con varios libros. No sé. Yo creo que habían unos 40 libros, 50 libros más o menos en inglés. Todos muy viejos. Muy, muy viejos. Estaban muy empolvados. Y me traje 7. ¿De qué se tratan? No tengo ni puta idea. Pero acá están. Por favor, miren estas páginas. Están amarillas. O sea, estos libros tienen mil años. No les voy a contar ni de qué se tratan los libros. Porque no tengo ni idea. Pero si ustedes los conocen, me los cuentan. Había mucho de Mary Higgins Clark. Que me suena mucho. Esta autora creo que tiene algunos romances y thrillers. Entonces me traje 3 de ella. Habían 2 de Patricia Cornwell. Que es una autora thriller. Este de Horns Nest. Y este que se llama Postmortem. Que son, como les digo, thriller. Y este que se llama The Romany Rebel. Que es un romance de época. Y The Quicksilverpool. Que bueno, yo solo vi la portada y dije, me llama mucho la atención. Creo que es un thriller y como una casa embrujada o algo por el estilo. No lo sé. Pero eso tengo nuevos libros. Ahora voy a seguir leyendo mientras hago mis cosas. Sorprendentemente he terminado. Y efectivamente leí 160 páginas hoy día. Hace demasiado tiempo que no leía tanto. Así que a pesar de que me obligué a terminar este libro. Siento que la pasé bien. Yo creo que le voy a dar 3 estrellas. No es un mal libro. Solo que no sé. Siento que nunca logré conectar con nada de lo que estaba sucediendo. El interés amoroso. Si bien sensual. Como que tampoco tanto. No creo que lea más hoy día. Pero sí voy a buscar cuál va a ser mi próxima lectura. Que voy a estar leyendo yo creo que martes, miércoles, jueves o algo así. Pero eso. Eso. Buenas noches. Que descansen. Solo en este momento las 6 de la tarde. Acabo de terminar del trabajo. Tengo que mandar unos cuantos correos más. Y termino oficialmente. Pero necesito un break. Estoy muy agotada. Estoy muy feliz. Porque me llegó mi nuevo computador. Y mi sofá está muy cute. Se los muestro enseguida. Sí les quiero contar que no tengo ganas de nada en este momento. Solo quiero acostarme. Les quiero contar que ya tengo mi próxima lectura. Aún no lo comienzo. Y es The Bromance Book Club de Lisa K Adams. Este libro hace demasiados años que le tengo puesto el ojo. Me llama mucho la atención. Primero, encuentro muy linda esta portada. Segundo, la sinopsis. Si bien no la conozco muy bien, me interesa mucho. Este libro ya está en español. Ya está en Chile. No sé mucho de qué se trata. Solo sé que acá tenemos un matrimonio en problemas. Entonces él, que es nuestro protagonista, como que desesperado, busca qué hacer y se une a este club de lectura en el que parece que lee libros de romance y aprenden cómo tratar bien a las mujeres. No lo sé. Eso es lo que sé del libro. No sé si estoy en lo correcto o no. Supongo que a medida que lo vayan leyendo les voy contando. Tengo mi confiable audiolibro en mano porque me llegó un librero y lo voy a armar mientras avanzo con el audiolibro. Y aparte tengo que hacer cosas, ordenar las cosas para mañana, que tengo que ir a la oficina. Y no sé, tengo cosas que hacer y lo voy a hacer todo mientras estoy escuchando el audiolibro. Y no sé, tengo cosas que hacer. Hoy es jueves. Son las 1.20 de la tarde, si no me equivoco. He estado toda la mañana trabajando, pero desde la casa. Y ahora voy a ir al gimnasio a entrenar piernas. Y en la tarde voy a continuar trabajando. Yo solo quiero ser millonaria. Es mucho pedir. En fin, ayer no leí absolutamente nada. Cero páginas. De verdad, lo único que hice después del trabajo fue llegar a la casa, acostarme. Eso fue todo lo que hice toda la tarde. Me quedé mirando el teléfono, como regaloneando. No hice nada, absolutamente nada. Así que fue un día totalmente perdido. Necesario, pero perdido. Y hoy sí quiero terminar este libro de Romance Book Club. Y saben que el martes me grabé como por 10 minutos hablando de lo mucho que me estaba gustando esta lectura. Y lo grabé en cámara lenta. Entonces como que todo ese material se perdió. Pero lo que les quería decir, o lo que les decía en ese video, era que el martes leí 164 páginas de este libro. Que es la mitad. Llevo la mitad del libro y me queda la mitad del libro. Y weón, lo estoy amando. Es adorable. Y de verdad que yo no le tenía las expectativas tan altas. Siempre he escuchado a personas decir que es un libro promedio, que no destaca en nada. Pero yo estoy sintiendo todas las cosas. Yo estoy en mi salsa con este libro. Pero esencialmente tenemos a Gavin, que es nuestro protagonista. Que él es un jugador profesional de béisbol. Y la cosa es que él está casado con Fia. Ellos se conocieron en la universidad. Y a los tres meses ella quedó embarazada. Así que él le propuso matrimonio. Desde entonces están casados. Llevan como cinco años. Creo, si no me equivoco. Tienen gemelas. Y la cosa es que ella le pide un divorcio a él. Y él como, ¿qué? Pero si yo te amo. Y él dice como, no. Y de hecho, lo echa de la casa. Así que él ahora está viviendo en un hotel. Gavin se da cuenta que no quiere terminar con Fia. Así que está destrozado, en verdad. Toma alcohol todos los días. Está como, no quiero nada con nada. Y llega a su equipo de béisbol y le dicen como, oye, patético. Nosotros te vamos a ayudar. Y él como, ¿de qué manera? Y resulta que tienen un club de lectura en el que leen libros de romance. Escritos por mujeres, que su público objetivo son mujeres. Entonces, ellos lo que hacen es leer estos libros que escriben las mujeres para entender un poco cómo funcionan las mujeres y qué es lo que quieren las mujeres. Así que le dicen, ya, ahora vas a ser parte de este club de lectura y vamos a leer este libro. Que es el que aparece acá en la portada. Y en este libro tenemos a dos protagonistas que están en una situación más o menos similar a la que se encuentra Gavin. Entonces Gavin está aprendiendo a través de este libro. Y la idea es conquistar nuevamente a su esposa. Yo, de verdad, no estaba esperando que me gustara tanto, porque a mí generalmente no me gustan los romances de segundas oportunidades. Pero hay algo sobre Gavin que me tiene totalmente enamorada. Me encanta su personaje, me encanta lo mucho que se esfuerza. Me encanta este hombre que están resolviendo. Está finalmente aceptando todos los errores del pasado y viendo cómo salía adelante con su mujer. Y estoy muy feliz y muy emocionada. Llevo 160 páginas. O sea, llevo la mitad. Puede pasar de todo en las últimas 160 páginas. Puede que lo termine odiando. Pero no creo. Y mi plan de hoy es terminar este libro. Así que ahora, mientras camine al gimnasio y cuando vaya y vuelva, voy a estar escuchando el audiolibro. Y en la tarde también lo voy a continuar. ¡Qué bonito! Este libro me hizo muy feliz. Es lo que mi alma y mi cuerpo estaban necesitando. Por favor, léanlo. Es adorable, weón. Y sexy. Y sexy. Estoy debatiendo si darle 4.5 o 5 estrellas. Ese es el nivel de amor que tengo por esta historia. Y estos personajes me cautivaron totalmente. Los quiero mucho. Quiero abrazar a Gabin y Zia. Me encantó cómo se desarrolló la historia. Me encantaron no solo los protagonistas, sino que los personajes secundarios le dieron un toque de humor tan necesario a la historia. De verdad, la va a ser increíble. Y esta es una saga de 5 libros, si no me equivoco. Y quizás comience el segundo ahora ya, que es de otro personaje. Son como distintos personajes que están en este club de lectura. Y el personaje de la siguiente historia, que no sé muy bien cómo se llama, fue mi personaje secundario favorito de este libro. Así que estoy muy emocionada por leer ese libro. Y nada, en verdad me encantó. Si necesitan algo como para salir de un bloqueo de lector o algo que les haga sentir bien. Yo de verdad no suelo disfrutar los libros de segundas oportunidades. Pero creo que este estuvo tan bien hecho que, no sé, me hizo feliz. Me hizo muy feliz. Y en este momento estoy feliz. En este momento son las 7 de la tarde. No me he bañado aún después del gimnasio. Lo siento, muy cochina. Me voy a bañar ahora. Me voy a hacer como mi skin care. Voy a limpiarme un poco. Y no sé si comience otro libro aún. Porque tengo que escribir. Estoy, en caso de que no sepan, escribiendo una nueva novela. Yo saqué el año pasado sin etiquetas. Fue mi novela debut. Y amé demasiado el proceso de escribir ese libro. Así que ahora estoy escribiendo una continuación. Pero es de otros personajes. Y estoy muy emocionada escribiendo eso también. Entonces, todos los días estoy tomando tiempo para avanzar en eso. Entonces, yo creo que voy a escribir. Y quizás en algún momento parta otro libro. O por lo menos voy a definir cuál va a ser mi próxima lectura. Pero no sé si lea mucho hoy. Y la cosa es que mañana no voy a estar en mi casa. Voy a estar trabajando en la casa de un hombre. Pero bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. Si bien son las 12 del día del sábado. Me desperté a las 8 de la mañana. Llevo las últimas 4 horas no haciendo absolutamente nada. Efectivamente. No sé ustedes. Pero siento que la semana suele ser tan ajetreada y tan agitada. Que disfruto de una manera inmensa estos días lentos. Días en los que no hay presión para hacer nada. El tiempo no significa nada. Y solo puedo hacer lo que quiero hacer en el momento en el que lo quiero hacer. Ayer viernes terminé de trabajar. Y estuve todo el día afuera. Llegué a la casa bastante tarde. Como a las 10 y media de la noche. Para mí eso es tarde. No sé a qué hora la gente joven se acuesta. Pero yo a las 12 ya estaba durmiendo. Entonces llegué a las 10 y media. Y estuve mucho rato pensando cuál iba a ser mi próxima lectura. En este momento estoy mirando para allá. Porque acá está mi librero. Y viendo mis libros. Y viendo historias en Instagram. Vi a varias amigas leyendo esta saga. Llamándola. Y dije como... Quizás es mi momento para leerla. Y es Zodiac Academy de Caroline Peckham y Suzanne Valenti. Yo leí este libro por primera vez en 2020. Si no me equivoco. En pandemia. Y si bien me entretuvo. Hay algo de este libro en particular. Que se siente muy... Como si fuera un borrador. Quizás han salido nuevas versiones de este libro. Pero yo tengo una edición. Que yo considero que como fue autopublicado. No pasó por una editora. Sino que las mismas autoras fueron corrigiendo. Y es muy normal que a una persona escribiendo. Se le pasen errores o cosas por el estilo. Pero generalmente cuando uno tiene una casa tradicional. Que te publica. Tienen a una persona que está a cargo de revisar esos errores. Y corregirlos. No siempre pasa. Pero ese es como el problema. Que es un propósito en el fondo. Y una de las grandes ventajas de trabajar con una gran casa editorial. La cosa es que estas autoras siento que no tuvieron eso. Y se nota en este libro varias como... Se nota en este libro varias inconsistencias. Que la primera vez que leí la historia. Me hicieron no amarla tanto. A pesar de que todo el mundo me advierte que el primer libro. O los primeros dos, tres libros no son buenos. Toda la gente que ama esta saga dice. El primero y el segundo libro como que... Tú tienes que leerlo solamente. Pero después en el tercero o en el cuarto se pone demasiado buena la saga. Entonces yo he decidido creerle a esa gente. Leer este libro sin esperar como una gran obra de arte. Como en términos de la narración. Ni si hay cosas que no hacen sentido. Me da lo mismo como que estoy leyendo la obra simplemente buscando entretenerme. Que creo que es una manera muy sana de leer. No tenemos que analizar o criticar cada cosa que leemos. Sino más bien yo creo que gran parte de la razón por la cual yo leo es para pasarla bien y entretenerme. Entonces cuando... Yo creo que igual es muy inevitable. Y siento que en este momento me estoy yendo por las ramas. Pero es muy inevitable cuando estás leyendo algo. Quizás compararlo con otras obras. Y ahí es cuando uno cae en... Este libro no es tan bueno. O este libro no me gustó tanto. Y el comparar es lo que nos hace no disfrutar tanto una lectura. Entonces he decidido no compararlo con nada. Simplemente como dejarme fluir y dejarme llevar por la lectura. Y ver qué tal. Estoy muy zen hoy día. No sé si se nota. Puede que deje de estar zen más rato. Porque tengo que salir. Pero en este momento estoy como a calmar. Que pase lo que tenga que pasar. Yo solo estoy fluyendo. Y otra cosa muy chistosa de este libro. Es que no tiene la cantidad... No tiene en ningún lado el número de página. Yo no sé en qué página estoy. En este momento yo estimo que estoy como en la página 30 o 40 máximo. Pero no tengo ni idea. Y eso me frustra un poco. Porque no sé cuánto llevo. O cuánto tiene. Como no sé nada. Estoy muy confundida. Ahora tengo igual un desorden en mi departamento. Se los voy a mostrar. En el suelo tengo cosas. A mí me carga tener cosas en el suelo. Pero tengo cosas. Voy a ordenar esto. Y no vienen mucho. Pero mi cama está deshecha. Y tengo también como losa por lavar. No es un desastre muy grande. Pero es algo que quiero ordenar antes de salir. Entonces ahora voy a escuchar el audiolibro de Zodiac Academy. Mientras avanzo con las cosas. No les voy a contar bien de qué se trata. Hasta que avancen más con la lectura. Porque no recuerdo mucho. Y no quiero mentirles. Son las 4 de la tarde. Domingo. No les voy a mentir. No he hecho nada que no sea dormir. Comer. Ver series. No me he peinado. Ni me he lavado los dientes. Tenía muchos planes para el día de hoy. Quiero ir al gimnasio. Quiero ir al super. Y finalmente dije. Tengo sueño. Y me acosté. Y me quedé dormida nuevamente. Como a las 11 de la mañana. Sí les quiero contar que he avanzado con mi lectura actual. Que es Zodiac Academy. Y me queda poco. Como les dije ayer. No tengo número de páginas. Así que no sé cuántas páginas me quedan. Pero yo estoy calculando unas 60 páginas. Lo estoy disfrutando mucho. Estoy pasando muy bien con este libro. Y si bien no es perfección absoluta. Yo creo que voy a seguir con la saga. Menos de tres canciones más tarde. Estoy un poco más decente. Voy a hacer cosas. Mientras leo. Ahora. Me vuelvo a reportar un cuarto para las 8. Para comentarles que voy a dejar de leer por hoy. Porque tengo mil otras cosas que hacer. Y el tiempo no me da. Pero les quiero comentar que. Terminé Zodiac Academy. Y quedé tan enganchada. Hay que partir el segundo. Fue una tarde muy productiva. Dentro del departamento. Tuve que cocinar un montón. Cocino como para la semana. Me cocino algunos snacks. Ricos pero proteicos. Como unos muffins. Estoy probando por primera vez. Una receta de torta. Yo nunca he cocinado torta. Pero me encantaría. A mí me encanta cocinar cosas dulces. Entonces quiero empezar a probar nuevas cosas. Si tienen alguna receta. Como de torta de vainilla. Para muy principiantes. Yo feliz de recibirla. Y aparte cociné como proteína. Carne de soya. Aquí no hay cositas así. Y ya. Yo disfruté mucho este libro. No les voy a mentir. Lo pasé increíblemente bien. Y no les he contado nada de esta saga. Son como. No sé cuántos libros son. Hay como nueve publicados. O algo así. Es una saga de fantasía. Y tenemos a nuestras protagonistas. Que se llaman Tori y Darcy. Que ellas son gemelas. Y viven en Chicago. O algo por el estilo. No sé. En algún lugar de Estados Unidos. Y ellas como que con suerte sobreviven. Tienen que robar. Como que en verdad buscan los medios para poder sobrevivir. Y la cosa es que un día se les acerca un hombre. Un hombre guapo por supuesto. Y les dice como. Ustedes no son humanas. Ustedes son faes. Y no solo eso. Sino que también son las herederas. Del trono. De este mundo. Que ustedes no conocen. Y ellas como. Ok. Y él le dice. Así que van a ir conmigo. Ahora al mundo fae. Y se las lleva al mundo fae. Ellas tienen 18 años. Entonces entran a esta academia. Zodiac Academy. En la que son como entrenadas. Para poder desarrollar sus habilidades. Y también para aprender un poco del mundo fae. La cosa es que en la ausencia de ellas. Un comité de personas está liderando. Mientras tanto el mundo. Y en esta academia. Están los cuatro hijos de estas personas. Que van a ser los cuatro herederos. Los cuatro próximos reyes. O eso pensaban. Porque ahora que llegaron las gemelas. Están como amenazando su posición en el trono. Y así es que ellos empiezan a atormentarlas. Para que se quieran ir de este mundo. Se quieran ir de acá. No asuman nunca el trono. Y así ellos puedan seguir liderando. Les advierto desde ya que es romance bully. Y yo sé que el romance bully no es para todo el mundo. Yo personalmente soy fan. Así que la pasé muy bien. En este libro no tenemos mucho romance. Si hay algunas cosas que pasan. Y si hay indicios de cosas que van a pasar más adelante. Aún así yo estaba como. Uy. Uy. Y nada. Así es bullying. Así que tienen que. Onda. Literalmente intentan como asesinarla. Así que si es que no les gusta este tipo de contenido. No lo lean. Pero si les gusta en verdad yo creo que es entretenido. Lo que sí les recomiendo no fijarse tanto en la manera en la que está escrito el libro. La edición porque si es que van notando todos estos detalles puede que no disfruten tanto la lectura al tener varios errores. El final de este libro sí te deja bastante como concha tu madre que va a pasar ahora. Así que inmediatamente me compré en Audible el audiolibro de este que es la continuación. Y leí 77 páginas. Y están pasando cosas. Y estoy muy intrigada. Y quiero seguir leyendo. Pero ahora como les digo tengo muchas cosas que hacer. Así que no voy a poder avanzar. Tengo entendido que la saga se pone intensa. Dolorosa. Hay traición. Hay amor. Hay spice. Como que hay de todo. Y en verdad estoy muy emocionada por saber que es lo que pasa. No sé si lea toda la saga de corrido. No sé si incluso está publicada ya toda la saga. Pero sí quiero como ver que pasa. Y voy a hacer los cálculos de cuánto leí en total esta semana. En total leí 1044 páginas. Que si lo dividimos en 7 son 150 páginas por día. Que en verdad me hace muy feliz. Siento que estoy muy satisfecha con ese número. Creo que leí muy buenos libros. Leí uno de 5 estrellas. A este Zodiac Academy le di 4 estrellas. Pero yo creo que si es que sigue mejorando la saga. Puede terminar convirtiéndose en una muy buena saga. Que tenga un pedazo de mi corazón. Y Powerless fue como la decepción de la semana. Pero siempre pasa de todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme cuánto leyeron ustedes esta semana. Qué me recomiendan. Cuál debería leer. Y qué tipo de video quieran seguir viendo. Si les gusta este tipo de video o no. Porque obviamente siempre hay semanas que son más ajetreadas que otras. Esta fue una semana normal. Tranquila. Pero eso. Espero que estén muy bien. Que tengan un lindo día. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!